¡Que no nos representan! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no nos representan! ¡Que no! ¡Que no nos representan! Determen que sigamos siendo las víctimas pasivas de un robo sistemático. Nos siguen robando la educación y la sanidad pública. El derecho al trabajo y el acceso a la renta. Nos roban una jubilación digna. El derecho al trato igualitario que hemos nacido más allá de las fronteras que nos han impuesto. Nos roban. El derecho a participar en las decisiones que nos afectan. El derecho a utilizar las calles de nuestras ciudades. El derecho a compartir nuestros saberes libremente por la red. ¡Democracia pública! ¡Democracia pública! Y ante tanto robo, hemos dicho basta. Hemos vuelto a las calles y nos hemos dado cuenta de que somos legión. Somos la legión pacífica. Que ya no permite que decida sobre ella sin tenerla en cuenta. La legión que observa e interviene cuando la clase política dio los principios básicos de la democracia. Somos la legión que querían callar. La de las jóvenes y los jóvenes sin futuro, pero sin miedo. La de quienes lucharon por un país mejor y les quisieron espojar de esa esperanza. La de aquellas personas a las que condenaron al paro. A las deudas impagables. A una vejez de recortes sociales. A una guerra de pobres contra el amor. ¡Revolución! 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 Somos la legión de nuestros hijos felices que hoy exigen que se les devuelva su futuro. No, 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 no.